El viernes pasado concurrieron unas 80 personas, bien, en este caso no nos acompañó tanto el clima, hubo mucho viento, así que bueno, hubo algunas pequeñas dificultades, pero bueno, por eso también estamos pensando en que quizás vayamos a cambiar de metodología porque no siempre el clima nos va a acompañar, así que eso, sigamos en contacto para irle avisando a los vecinos y las vecinas dónde lo vamos a hacer. Bueno, esta semana lo vamos a hacer el viernes entonces en la cancha de Bochas, en el Cochocho Vargas, hubo también una confusión la semana pasada que cuando la gente leyó Polo, se fue al Polo de Andorra, pero en ningún lugar lo decía, sin embargo, bueno, quisiera por un lado disculparme si es que hubo algún error de parte del municipio, me parece bien que hay que hacer disculpas públicas en este caso porque no es lo mismo estar acá cerquita que irse hasta Andorra, ir y volver, ir y volver para hisoparse, encima personas que probablemente estaban todas con síntomas. Así que bueno, lo vamos a hacer entonces, este viernes en el Cochocho, de 10 a 13, pueden venir todas las personas que quieran, que tengan síntomas, que se acerquen con su barbijo y bueno, les van a hacer la encuesta habitual, se va a acercar enseguida el encuestador y luego pasan y soparse, que es muy rápido, vuelven a sus casas y por la tardecita están teniendo los resultados. La idea de nuevamente cambiar la metodología es justamente por la eficacia de este sistema que están utilizando ahora. Sí, sí, porque las personas no necesitan pedir turno, no necesitan llamar a ningún número telefónico, simplemente si sienten que tienen síntomas compatibles, que ya casi todos los conocen, o han tenido un contacto estrecho con una persona confirmada de COVID, entonces ya se puede acercar, sabe dónde acercarse, sabe dónde se puede hisopar rápidamente y tener el resultado en el día. ¿Los pasos están bajando? Bueno, esta vez bajaron, de estas 80 personas que testeamos, solamente hubo 12 positivas, lo que significa un poquitito más del 15%, se acuerdan que veníamos teniendo alrededor del 30% en las dos jornadas anteriores. Vamos a ver, uno no puede sacar conclusiones, porque epidemiológicamente a lo mejor se juntó, hay casualidades también, que se juntan más personas con COVID o menos personas con COVID, entonces no podemos decir, podemos sí ir trazando una línea de tiempo y entonces ir contando los porcentajes de positividad de esas muestras a lo largo del tiempo. Y entonces recién ahí uno puede ir sacando conclusiones de si realmente esto está bajando, está disminuyendo, por lo menos desde el punto de vista de los hisopados que hacemos nosotros. Después esto se conjuga también con los hisopados que hace el Ministerio de Salud de la provincia.